Este, pues si la morra está educada, está bonita y toda la cosa Y pues tú para hacer una clama, pues haces una rola bonita con detalles Algo sincero, y pues llegas y le dices Pues sabe que señorita, el chile me gusta Este, pues, que esto más o menos así va Hola señorita, disculpe el atrevimiento Solo quiero pedirle un minuto de su tiempo Permita presentarme, soy el que el diario la piensa Aquel que no la daba por temor y por vergüenza Y es que usted es tan bella, inteligente y educada Y aunque yo soy caballero, me delata mi fachada Pero hoy tomé valor y me propuse conquistarla Yo sé que no soy bando, pero sabe bien amada No me voy a dar con cuentos, le explicaré quién soy Yo no tengo dinero, mi transporte es el camión No tengo ropa de marca, ni de caso de mansión Pero tengo pa' entregarle un sincero corazón Me escuché mi señorita, le tengo una propuesta Imagínese un futuro de mi lado tan contenta Yo sé que suena raro, pero le hago una promesa Pues a repetir a la traza, haré una princesa Pero si buscan, aunque un poco menos guapo Si usted es mi princesa, le prometo ser su santo Por usar voy a cambiar, no será ni una molestia Aunque la gente nos nombre como la bella y la bestia Una pareja, dispareja, deje que la gente opine Si tomara de mi mano por la calle usted camine Mire señorita, la verdad te soy sincero Dinero mata carita y yo sin carita hay dinero Yo no quiero explicarte que el amor no quiere pisco Es algo tan extraño, no requiere lo científico Usted es muy limitante, llena de principios Una buena persona ya se eleva al mismo equipo Le prometo señorita, voy a estar a toda hora Esos braques que tiene, a su sonrisa la decoran Jamás estará sola, siempre contará conmigo Y si le da un poco de frío, yo me presto de su abrigo Bueno señorita, te voy a hablar de anista No tengo ni carro, la paso en mi bicicleta Y la llevo a conocer los lugares por mi barrio Me disculparé si falla el vocabulario Ya no estaré ahí para lo que necesite Pues mujeres como usted, en el mundo ya no existen Decuré empeñarme diario para hacer sus días felices Y boten los colores pa' pintar sus ratos grises Gracias, sigue así Tal vez te sea difícil, pues la neta es tu refío Pero prometo ser tu niño pa' cumplir la sucesión Es sincero lo que siento cuando en fotos la veo Es que rago de rapero, aunque ya sé que es feo Pero quiero que sepa que esta canción es sincera No puedo entregarme detalles de mi cartera dura Y si no intenta, nunca va a ser usted triste Y si me equivoco, no le hace, tengo mis chistes Que la hagan reír, o al menos lo intentaré Y si esto me ocurrió, otra cosa me inventaré Cualquier rostraño haré, solo pa' ver que sonría Y prometo convertirme en el gusto en su hogar un día Puedo ser hombre ideal, si me deja demostrar Generamos lo de adentro, es lo que debe de importar Haré mil imposibles ya hasta que me vea usted guapo Diga entonces, cerramos el trato, solo tratamos de ayudar A que cupido haga flecha, que se copia en el mismo caí Durar miles de meses, yo no hago sus plazos de fútil Pero por usted señorita, sin querer ni pensarlo Salen palabras mojitas Piénselo, muy bien, no haga caso a lo que digan Lo que nadie te comentó, le parezca a sus amigas Que sigo haciendo feria, no soy David Serpida Yo soy City, ya sí soy vivo, lo que más me queda Yeah, esto fue Y bueno Saben que señorita, el revés Quien va a ser modelo de revista Y venga todas esas cosas Pero se pongan bien Ahora la promesa De convertirme en tu padre En el que se hacía todos los días ¿Ok? Yeah Saca la más que va fuerte